Hola, ¿qué tal amigos de Univision? Les saluda David Ríos y estamos muy contentos porque tenemos aquí vía Skype para que vean cómo es la tecnología a nada más y nada menos que el jefe de jefe, Don Jorge Hernández de Los Tigres del Norte, que ya este viernes se presentan en Austin. Don Jorge, buenos días allá por California. Buenos días, buenas tardes para ti y a todo el público. Un saludo muy especial para tus amigos de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández. David, gracias por dar nuestra oportunidad de saludar a este hermoso público de Austin y de Jalca. Nos estén viendo. Seguro que sí. Oiga, Don Jorge, toda la gente aquí en Austin están con sus preguntas. ¿Qué pasó con el baile de tradición de Día de Acción de Gracias? Esa es la primera vez que se presentan en este teatro de primer nivel de categoría donde se presentan todos los artistas, los americanos. Ahora tenemos por primera vez un grupo norteño que para nosotros es un logro que un grupo norteño y más especial los Tigres del Norte se presenten en este lugar prestigioso que es el ACO Live. Platícanos ahí qué es lo que está pasando en su carrera con este cambio. Nosotros estamos muy contentos porque el teatro de la comunidad nos ha invitado a que nos presentemos. Tenemos varias presentaciones en diferentes partes del país y el grupo de nosotros está haciendo teatros en diferentes partes de México, en otros países y hacemos aquí, queremos empezar esta nueva, una nueva etapa para nosotros en lo que es los teatros y poder, sin dejar desde luego los bailes porque vamos a seguir. viniendo con ustedes ahora en noviembre, sinceramente Dios, vamos a tener la oportunidad de estar en baile, ahora es un teatro donde hemos preparado un show especial para todo el público, algo diferente a lo que hacemos en los bailes y bueno, vamos a hacer esta experiencia aquí en Estados Unidos. ya hemos hecho, ahorita llevamos cuatro teatros, acabamos de estar aquí en un teatro muy importante en la Universidad de Stanford aquí en California, lo hicimos hace dos semanas, estuvimos en el teatro de la Universidad Sonoma y acabamos de estar en la ciudad de Portland, en otro teatro en otro teatro en la ciudad de Portland, hicimos otro teatro ahora este fin de semana, estuvimos en Portland y en la ciudad de Washington, estuvimos trabajando en Washington State, y bueno, ha sido algo que hemos tratado de llevar a cabo por muchos años y apenas una compañía de teatro que nos ha invitado a hacer estas presentaciones y Oscar, pues queremos tener esta experiencia para poder tener la oportunidad de estar con ustedes en noviembre, sinceramente Dios. que bonito, que bonito, felicidades, la trayectoria de ustedes han tocado todas partes del mundo, todavía le dan nervios pisar una tarima que no han pisado por primera vez o ya entran como un show cualquiera o todavía le dan esas cosquillitas, oigan. No, siempre hay nervios de todo, nervios de que las cosas salgan bien, de que el público esté contento, realmente para nosotros es una satisfacción grande que la gente vaya a vernos en diferentes escenarios, y siempre es un logro importante y es un paso importante para nosotros, tomar estos, se puede decir, una aventura, ¿no? y riesgos y todo lo que uno piensa cuando uno se va a mover de locación, ¿no? Claro. Cuando uno se va a mover de casa, no sabes qué va a pasar o de ciudad cuando se mueves, ¿no? Pero creo que el público de Austin ha sido muy benévolo con nosotros y estamos muy, muy felices porque creemos que vamos a tener una experiencia muy bonita con todo esto el público y ojalá que así sea, porque tenemos mucho de eso de estar con ustedes. Les están dando a las generaciones que salgan y voten, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que están haciendo ustedes en sus presentaciones también y en entrevistas con los medios a estas nuevas generaciones? Pues hemos estado junto con ustedes aquí en Univisión, hemos estado en una campaña junto con el grupo Manal, hemos estado invitando a todo el público para que salgan a votar, no tenemos muchas opciones, tenemos únicamente una opción porque no queremos que voten por racistas, así es que les estamos invitando para que su voto sea lo más elegible y que sea, es una de las cosas más importantes que podemos hacer los que puedan votar, que den su aportación, que salgan a las urnas y que den ese voto que tanto necesitamos todos los latinos para que tengamos la oportunidad de ser mucho más importantes que otros, que otras razas que estamos involucrados en todo esto, que demostremos que tenemos esta capacidad y que demostremos nuestra educación para poder hacer efectivo todo lo que nos hemos propuesto todos los latinos en este país. Muy bien, oiga, el nuevo tema, el nuevo sencillo que están ahorita, está sonando hasta aquí en la radio, la acabo de escuchar, Ataúr, el video en YouTube ya lleva más de 3 millones de vistas y para uno que anda ya a YouTube, las redes sociales, la radio, eso es un logro muy grande, ¿cómo se sienten ustedes con este nuevo logro? Las canciones, es una balada, a dueto con don Lalo también, platíquenos de la canción y cómo se sienten con el éxito que han tenido con este nuevo sencillo. Bueno, esta nueva canción ha tenido una evolución muy importante, sobre todo ahora que estábamos haciendo el programa de la voz en México, y tuvimos la oportunidad de grabarlo rápidamente, venir al estudio, meternos para hacerlo y bueno, hemos tenido una gran suerte porque tenemos la oportunidad de que esté en los primeros lugares, tanto en nuestra República Mexicana y aquí hemos estado trabajando arduamente para que ocupe buenos lugares y esperemos que el público lo apoye. Tenemos en otros países que ha sido un gran fenómeno, me acuerdo que la primera semana que lo sacamos, estábamos presentándonos en Argentina y de repente allí en Buenos Aires y la gente ya traía sus pancartas y nos pedía el ataúd y eso para mí era algo como una gran sorpresa porque nunca pensamos tener esta oportunidad de que penetrara tan fuerte en sus temas y pues gracias a ese público y ojalá que ahora que estemos en otros se nos lo pidan y poderse los cantar ahí en vivo para que todo el público pues goce de estas canciones y nosotros al igual, pues cada vez que nos piden una canción es un regocijo en nuestros corazones por darnos esa oportunidad de poder cantarles las canciones del día. Bueno, don Jorge, una última invitación para que la gente de Austin y el centro de Texas, de San Marcos, de San Antonio vayan y los vean en vivo por primera vez en el ACO Live este viernes. Gracias por dejarnos entrar en sus corazones y dejar entrarnos en esta hermosa ciudad de Austin que ha sido un gran anfitriona para nosotros y este público maravilloso y decirles que vamos a estar ahí cantando de San Marcos en el Teatro y también en noviembre vamos a estar con ustedes. Primeramente Dios, que Dios nos bendiga. Gracias David por darme esta oportunidad de saludar a este hermoso público y gracias por hacerme a mí partícipe de esta hermosa mañana y gracias por darme esta oportunidad. Que Dios nos bendiga y nos vemos este próximo viernes allanos en Primeramente Dios. Ahí nos vemos.